No sé lo que hago aquí, en la fiesta de disfraces Quizás solo para verte, pero no es lo mismo de antes Camuflado entre la gente, rebuscando en el pasado Dudo mucho que te encuentre, todo esto está cambiado La perfecta decadencia, tu carisma sigue intacto Quemas la hierba a tu paso, es tu corazón amargo Ya no encuentro tu sonrisa, solo máscaras jugando La comedia ahora es risa, los restos de tu naufragio Fiesta de disfraces, puede que te engañes Fiesta de disfraces, no hay segundas partes No sé lo que hago aquí, en la fiesta de disfraces Solo vine a divertirme, pero no es lo mismo de antes Camuflado entre la gente, disparándole al pasado El espejo ya no miente, no vivas de tu retrato Fiesta de disfraces, puede que te engañes Fiesta de disfraces, no hay segundas partes Fiesta de disfraces, puede que te engañes Fiesta de disfraces, no hay segundas partes Fiesta de disfraces, no hay segundas partes Fiesta de disfraces, no hay segundas partes Gracias.